Quiero que tu voz se oculte entre las olas del mar, quiero beber y que tú estés aquí bebé, quiero beber y que tú estés aquí bebé, yeah. ¡Hola rebelis! El día de hoy vamos a una aventura, estamos echando gasolina por aquí por atrás, vamos a ir a mi pueblo. El otro día grabé un video musical, se me olvidó grabar unas escenas de dron, entonces vamos a ir a grabar unas escenas de dron. Hoy te vamos a ver a mi hermana, quiero que se saco un vlogcito por aquí y pues bueno, acompáñenos a esta aventura, no olviden dejar su like. Suscríbete al canal, si no lo han hecho, dejen su comentario, pues bueno, no se llama más, ¡comenzamos! Bueno Romelis, les voy a explicar el plan que traigo el día de hoy, mi flaca ahorita fue a la tienda. Ustedes saben que cuando grabamos un vlogcito o algo, pues me gusta meterle algo, me gusta meterle algo que lo vuelva todavía más interesante de lo que vamos a hacer. El día de hoy le voy a decir a mi flaca, pues en ocasiones como que voy a empezar a decir, como que huele feo por aquí, ¿verdad? ¡Algo anda mal! Y probablemente más al rato me ponga de acuerdo con uno de mis amigos y decirle que diga que, oye flaca, como que hueles feo. Pero yo primero voy a estar diciéndole como que, oye, ¿hueles algo por aquí? ¿No hueles algo? Y como que ella, este, no se da cuenta, pero ya cuando mi amigo diga, ah flaca, entonces tú eres la que huele feo, y vamos a ver su reacción. Así que pues bueno, tengan su like por eso, ahorita mi flaca está agarrando clic en un agua o algo por ahí en la tienda. Pero, pues bueno, les quería explicar lo que traigo el día de hoy, así que pues bueno, ¡vamos! Bueno bebés, hicimos otra parada porque los chicos tuvieron un snack. No está ni tan lejos este lugar, está a dos horas, pero los chicos parece que traen pipa. ¡Más que yo! Aprovechamos porque los snacks que agarró mi flaca eran muy poquitos y... Yo no me sacaré mucho agua y que acabo de tristar aquí. Ahorita vamos a agarrar algo más, algo más de por aquí. No sabemos bien qué agarrar de botonita por aquí, no falta mucho, igual llegando vamos a comer probablemente. Pero ahorita son las 3 y durante este tiempo es que empezamos a comer. Entonces este, estábamos agarrando la botonita, pero algo que no nos llene tanto, porque no queremos comer llegando. Oye, pero ¿no sientes como que huele un poco raro por aquí, mi amor? Y como que, no sé, hasta con el cubrebocas me está como que llegando un olorcito medio raro, ¿no crees? Yo no veo nada. ¿Huele nada? Bueno, probablemente sea yo, pero pues bueno, vamos a ver qué agarramos, unos quecaguantes, yo voy a agarrar tal vez. Bueno, ya llegamos a nuestro nuevo destino, estamos en la casa de su hermana y vamos a comer algo rico. A ver, es momento de comer, vamos con hambre. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Hola. Soy la comadreja. Un momento de comer. Hola rico cuñado, ¿eh? Se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, ¿qué es algo rico? ¿Uy, te vas a tomar? Justo, ¿verdad? Sí, vean. Eso. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Estamos despejando la coca, amigos. Pero pues bueno, ¿qué tal, placa? Como muy ricos de aquí, todos aquí comiendo en familia. Nada falta que se sienta aquí mi hermana, pero vean nomás, aquí todos, con tanto de la buena comida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A mí no tiene una rica carita de cuñado. Uy, amigos. Comiendo y disfruto estar, riquísimo, ¿verdad? Uh, la laja, chulada. Es la cariñabla de tan rico que está. También estaba comiendo. Bueno, bebés, acabamos de comer unos tacos deliciosos y les voy a contar algo, les voy a chismear algo de Roberto. El día de hoy quería ponerme algo diferente porque siempre tengo jeans y una crop top y pues dije, voy a cambiar un poquito algo diferente. Me puse unas botitas, tengo una camisa larga, ¿verdad? Y tengo otra y él me dijo que me miraba chistosa. Me dijo como en una manera que no fue mal, pero que yo la tomé un poco mal. ¿Saben cómo son las mujeres que toman las cosas mal? No, me dijo, ¿te vas a poner eso? Y yo dije, ¿sí, por qué? Luego me dijo, ay, te miras como una hippie. Y yo dije, pues es mi camisa. Creo que ahorita la moda de las mujeres, porque también mi hermana también trae, traen como la moda de los hippies. Los llamo hippies. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste el regacho. Y yo le dije a Roberto, cálmate, cálmate, así no te voy a criticar. Les va a decir a los romelis que me van a ir criticando para que me defiendan. Huele medio feo por aquí. No sé por los chajos, no sé qué se sea, pero como que huele medio feo. Pero yo no huelo nada. ¿No hueles nada? No sé. No sé, algo bien feo. ¿Quién sabe? Pero, pues bueno, todo fue romelis para... Oye. ¿Soy yo? No. Bueno, este, hoy estamos a ir a la plaza que me inflaba aquí en una gelatina. Pero antes de, vamos a ir a agarrar unas escenitas de aquí de Tron, para que se miren todo aquí la ciudad bonito. De igual manera, vamos a poner un pedacito por aquí para que ustedes puedan ver cómo se ve aquí el polito con las escenas de Tron. Bueno, Robelis, estamos ahorita aquí en la plaza, en el pueblo y este... Vamos a crear una rica gelatina. Una rica gelatina que le prometí a mi flaca. Este, por acá todos mis amigos pidiendo a ver qué compran por ahí, que hay varias cositas ricas, elotes y cosas buenas de aquí del pueblo. Ahorita les vamos a enseñar la gelatina que a mí me encanta porque está bien riquísima. Sí, sí, vamos por tu gelatina, mi amor, para que... Mi flaca me estaba pidiendo, mi amor, cuando vayamos aquí una gelatina y ya por fin, habíamos venido a otras casinas, pero no hemos podido venir a la plaza. Hoy sí se la va a hacer a mi flaca. Bebé, me compré una gelatina, pero ya me la comí y ya me siento un poco llena. Mi flaca con su gelatina, él no la hacía, él la hacía, la hacía falta ya. Pero estaba bien deliciosa, te lo juro que a mí me encanta la gelatina y siempre que vengo a su pueblo me quiero comer la gelatina. Y agarramos un pan también que vamos a llevar aquí, que vamos a llevar a la casa. Creo que la que huele, la que está volviendo feo ahora es tú, mi amor. ¿Qué? Lo que está diciendo como que huelea feo, creo que me llega el olor como cuando me acerco. ¿En serio? Pero yo no huelo feo, yo ni huelo. Creo que sí, mi amor, porque donde quiera me está volviendo feo, pero ya estoy viendo que es como cuando me acerco a ti. Yo no huelo feo. Siento que sí, mi amor, ¿te pusiste desodorante? A veces es tu labio de arriba, pero yo no huelo feo. Mi labio de arriba, no manches. Yo no huelo feo. No, en verdad, pues igual ahorita deja el corte de esto, mi amor, pero... Bueno, Romelis, ahorita mi cumplice va a ser el Tortas. Él le va a decir a mi flaca que huele un poco feo. Y así como, mi hermana, vosotros desodorante, como que huele fuerte, huele feo. Bueno, yo le dije y se sacó de una, entonces que alguien más le diga, se va a sacar todavía más de una. Entonces, un poco que ahorita vayas y ella estará por ahí como por la cocina. Ahora que vamos a ver, Lali, no. Vale, yo te grabo, yo te grabo. No, no, no. Me voy a matar. ¿Qué? 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 Los cerca de los caballos, yo creo que los cerca de los caballos, ¿no? ¡Puchi! Me va a matar, güey, se puso, se puso seria después de que digas de eso, se puso seria, güey. Homelis, perdóneme, el torre le salió bien, le salió bien y creo que él como que se fue por aquí, yo no sé si fue por el restaurante ni nada, no, no, güey. Güey, cualquier cosa fuiste tú, güey, cualquier cosa flaca del torre fue el que me dijo. Esos bastardos me mintieron. Fue la panchita. Fue la panchita. Fue la panchita. Fue la panchita. 3 horas después. Ege, pisaste, pisaste mi... No, güey. No, güey. Hugo, tú. Ahí ves tú, ahí. Ponte en la nube. Porque le llega ya mi hermano un poquito ahí. Ay, yo me toque. No, yo me toque en la nube. Ponte aquí en la nube, esta madre huele feo, flaca, desde hace rato te dije. Por ahí huele feo. ¿Cómo que huele feo? Tal vez es tus labios arriba o no soy yo. Vamos a ver aquí. Fuéramos los labios de todos, pero no. Ahí es, ahí es. Bueno, Romelis, hemos llegado a la casa y yo se me ocurrió pasarle un jabón a mi flaca para decirle que se echó un baño porque ya estamos preocupados. Vamos a ver su reacción. Y pues bueno, creo que va a quedar bien esto. Vamos. Laga, toma. ¿Qué es esto? Es jabón, mi amor. ¿Para qué? Para que te talles bien, muchachos, no te preocupes. Pero yo no fui, ¿o qué? Yo no vuelo mal. Mi amor, estaba saliendo durante el carro todo el rato, mi amor. Pero yo me ando veniendo, yo no vuelo mal. Mi amor, ¿sabes si yo no voy a discutir? Échate un bañito. Échate un bañito, ya. Échate un bañito. Romelis, mi flaca ahorita se está bañando. Creo que sí se lo tomó muy en serio lo que le dije. Ahorita voy a grabar su reacción y ya le voy a decir que es una broma. Pero me siento mal porque como que siento que se puso como triste de que todos estuvimos haciendo esto. ¿En serio te bañaste? ¿De qué van a ir grabando? ¿De qué van a ir grabando? ¿De qué van a ir grabando? ¿De qué te dices? Romelis, le voy a decir que mi flaca lo tomó muy en serio. ¿Te estabas hablando conmigo? Estaba haciendo una broma, mi amor. ¿Y los dos amigos? Pues nos pusimos de acuerdo y para que todos empezamos a decir que estaba saliendo mal o algo así. Te pasaste, en serio. Son como a las 2 de la mañana y en verdad pensé que buen día. Pero yo dije, yo no vuelo nada, están locos de qué hablan. Pero como me dijeron todos, yo dije, pues ¿qué? A ver, a ver que alguien me explique. Romelis, me quedó bien, me quedó bien. Mi flaca me ha hecho sentir mal. Probablemente decía, qué mal novio. Pero ella también me ha hecho sentir mal en ocasiones, en bromas. Entonces, hoy tenía que regresar. Yo no me quedo. Yo no me quedo. Ya me quedé a terminar. Ya cuando dije más temprano fuera de cámara. Mi amor, hay que grabar parte de nuestro vlog. Ya como que ya ni quería porque me sentía muy incómoda y como enojada. Mira la panzona. Ay, 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 panzona. Por aquí con tu madre. Espero les haya gustado este videíto. Dejen su like. Usted sabe que me vengo. Yo siempre me vengo y hago buenas bromas. Y, pues, era momento. Era momento de hacerlo. Paquita, pues, una disculpa. Más que nada. Te amo. Y, pues, así me llevo. Y acá está el señor Bigotitos. Bueno, bebés. Ya me voy a despedir porque me tengo que cambiar. Y, bueno, me tengo que dormir porque ya es muy tarde. Pero, los quiero. Los amo con todo mi corazón. Vayan a escuchar la nueva canción de Roberto. Si no lo ha hecho. Vayan a escuchar Nueva M en México. Las escenas que fui a grabar el día de hoy que viajé. Fue para grabar las escenas de tron que faltaban. Si quieren ver esas escenitas, en la descripción van a dejar el link de la nueva canción Nueva M en México. Vayan, escúchenla. Y apóyanla. Comenten que vienen de Romelis. Comenten, comenten, Romelis. Pero, bueno. Nosotros despedimos. Chichu, despídete del video también todo. Debería todo dormir en la sala el día de hoy. ¡No! Para la próxima, bebé. Chichu. Chichu.